Aunque el gobierno Ortega Murillo pretenda encerrar los espacios de expresión a la oposición en Nicaragua, siempre habrá alternativa para visibilizar el descontento social, señala José Palé, miembro de la Alianza Cívica. La iglesia siempre se ha caracterizado por ese rol de protección al que sufre el perseguido. Ahora doctor, el gobierno pretende dejarlo sin sitios donde ustedes manifestarse este descontento contra el gobierno de Ortega. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, estamos viviendo desde hace rato, no desde hoy. Hemos dicho que estamos en un estado de sitio de facto donde están suprimidos todos los derechos constitucionales de los ciudadanos, un estado policial de persecución, de hostigamiento constante. Estas son expresiones más de lo mismo, pero todas estas medidas que tienen ya meses de haber sido establecidas no han logrado ni van a lograr acallar el deseo del pueblo de Nicaragua de continuar luchando por su libertad, de continuar demandando democracia, de poder elegir a sus autoridades. Se han encontrado fórmulas diferentes para a través de plantones, estas huelgas de hambre, la inventiva del nicaragüense es grande y la persistencia, el valor y la decisión es más grande todavía. En cuanto al llamado a un paro nacional, desde la Alianza se apuesta por un paro ciudadano de consumo. De estas situaciones extremas que están siendo forzadas por el gobierno, todo mecanismo de lucha es válido y creo que debe considerarse un apoyo de todos los ciudadanos a esta medida. El paro ciudadano es una medida que nos corresponde a cada uno de los nicaragüenses y está en las manos y en la decisión de cada quien apoyarlo. ¿En el sector empresarial hay voluntad de irse a un paro o al menos están considerando la posibilidad? Bueno, yo te puedo hablar a lo interno de la Alianza Cívica, ¿verdad? A lo interno de la Alianza Cívica se ha discutido y hay un buen nivel de apoyo sobre esa medida, sobre la consideración que debe hacerse un paro ciudadano exitoso. Ya se hizo otro en el pasado, tuvo un efecto muy positivo y se afecta lo que es más importante, pues la capacidad de recaudación fiscal de parte del gobierno, más aún cuando esos impuestos que paga el mismo pueblo son usados para reprimirlo. Entonces ese efecto es un efecto positivo y en una situación donde el gobierno nos está dejando a la población sin posibilidades de ejercer el más elemental de los derechos, que es el derecho a protestar. Se está criminalizando la protesta y esa criminalización de la protesta únicamente abre caminos y posibilidades como este tipo de actividad que es el paro ciudadano o el paro de consumo. Marcos Medina, Noticias 12.